Buenas damasquinos, aquí estamos para hacer un vídeo de estos súper rápido básicamente porque hace un tiempo, bastante ya, un suscriptor me dijo que no había hecho el especial 400 y es verdad, seguimos todavía los 400 y puedo hacer ese especial 400 sin que se haya ido de madre la cosa lo que se me ha ocurrido, bueno, tampoco lo había adelantado, primero porque no tenía tiempo o sea, no lo había hecho antes porque no tenía tiempo y después porque me he dado cuenta de que los especiales estos en los que yo salía a algún lado a enseñaros algo, tampoco os llamaba especialmente la atención entonces, bueno, ¿qué puede ser especial para vosotros? Pues a lo mejor hacerme preguntas y eso se me ha ocurrido que me dejéis abajo en los comentarios las preguntas que queráis que responda en un vídeo especial, ¿vale? y ahí las puedo responder, hombre, dejadme un mínimo de preguntas, que sé que somos unos pocos pero que sé que no somos muchos los que lo vemos, entonces hasta que no tengamos un mínimo de preguntas en este vídeo pues yo no haría un especial, la verdad, para responder una pregunta solamente no creo que merezca la pena hacer un vídeo no lo sé, a lo mejor se me cruzan los cables, me dejáis una sola pregunta y yo respondo esa pregunta en un vídeo no lo sé, ¿vale? pero bueno, ahí está la cosa esto hay que echarlo a andar y todavía no sé exactamente cómo hacer que la gente se enganche a un canal que no sube vídeos de juegos actuales, 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 que esos son los que lo petan y no tengo ese tipo de canal, por razones varias que algún día ya os contaré o me preguntáis en los comentarios y os lo respondo vale, me he quedado sin pila nos vemos el próximo día, ¿vale? dejadme abajo las preguntas y lo he dicho, cuando tenga un mínimo de preguntas o pueda, lo haré, ¿vale? buen camino